Aplicar productos al cabello solo tiene una finalidad estética. Este es el gran fallo que cometen el 99% de las personas. Tu pelo con la edad no irá mejor. Tu cabello está muerto. ¿Sigues sin lucir la melena que te gustaría después de haber probado mil y un productos? Probablemente seas parte del 99% de las personas que sigue poniendo su energía y dinero en el lugar equivocado. Hoy aprenderás 3 consejos para lucir tu mejor cabello el resto de tu vida. Si eres nuevo en el canal, soy Laura Marto, tu científica y cosmética de cabecera. Y si eres de los que ya ha tomado la decisión de escapar del lado oscuro de la cosmética y empezar a ser autónomo en sus tratamientos, es un placer tenerte por aquí de nuevo. Después de vuestras peticiones, hoy hablamos del cabello y te aseguro que te va a explotar la cabeza. Antes de llegar al tema principal, vamos a por una de mis partes preferidas. Dato, mata, relato. Hay muchos falsos mitos sobre cómo conseguir que crezca más fuerte el cabello. Estos son los más comunes. Cortar las puntas, falso. Usar mascarilla, falso. Lavarlo a menudo, falso. Como ves, hay tanta desinformación como margen de mejora para empezar a disfrutar del cabello sano que te merece. Primero, la alimentación juega un papel casi tan importante como la genética. Hay una parte relacionada con la genética en nuestro cabello, pero ya tengas mucho o poco, alucinarás de cómo mejora su calidad con una alimentación adecuada. Si quieres saber qué otros ingredientes, aparte la biotina y las vitaminas B, pueden ayudarte, tendría que hacer otro vídeo. Así que si quieres descubrir cuáles son los mejores alimentos para lucir un pelo sano, coméntalo abajo y haré lo imposible para buscarle un hueco. Segundo, cuando te cortas las puntas es solo por un tema estético. Ni de coña esto hará que tu cabello crezca mejor. Si quieres un cabello más fuerte, estate atento porque ahora viene la buena. Tu cabello está muerto. Lo único que puedes hacer para mejorar su salud es cuidar tu cuero cabelludo, como lo oyes. Pensar que hay células vivas en nuestro pelo que absorben nutrientes es totalmente erróneo. Este es el gran fallo que cometen el 99% de las personas. Se gastan un dineral en productos y tratamientos para el cabello y olvidan cuidar su raíz. Aplicar productos al cabello solo tiene una finalidad estética. Está genial para ir a una boda, pero no tiene nada que ver con lucir una melena larga. Repite conmigo, mi pelo está muerto y no absorbe nada. Y lo único que podrás ver una diferencia es si tratas adecuadamente la raíz, es decir, el cuero cabelludo. ¿Qué quieres que te crezca más pelo? Cuida de tu cuero cabelludo. Que sea más fuerte. Cuida de tu cuero cabelludo. Más volumen. Cuero cabelludo. Que no digo que no sea importante y que yo no lo utilice, pero simplemente no nos va a ayudar a tener la melena que buscamos. Además, tu pelo con la edad no irá mejor. Hay muchos elementos que lo empeorarán, como la contaminación, el sol o el estrés. Así que el momento de empezar a cuidar tu raíz es hoy mismo. Si llevas un tiempo por mi canal, ya sabes que los milagros no existen. Así que no esperes ver resultados de la noche a la mañana. Lo que está claro es que cuanto antes empieces, antes mejorará. Nada de María más feliz que de aquí unos años, cuando te miras al espejo y se te dibuja una sonrisa al ver tu larga melena, te acuerdas de este vídeo con mucho cariño. Recuerda que leo todos los comentarios para estudiar los temas que más os preocupan y compartir mis opiniones y puntos de vista con vosotros. Aquí te dejo los trucos que llevo utilizando desde hace años para mantener mi melena. Usa peinados protectores. Hazte una trenza cuando piensas que tu pelo va a tener fricción. Especialmente cuando haces deporte, duermes o utilizas un casco. De esta forma evitarás que se rompa y que se encrespe. Lo que me lleva al siguiente truco. No te cepilles tanto el pelo. Pensamos que cepillar nuestro pelo es cuidarlo, pero la realidad es otra. Cuando te lo cepillas, lo estás rompiendo. Así que limítate a hacerlo solo cuando sea necesario y siempre que puedas con un producto desenredante. Utiliza cepillos de madera. Los cepillos de plástico generan electricidad estática y rompen más el cabello. Aprovecha cualquier situación para hacerte un buen masaje capilar. Coger este hábito estimula la irrigación sanguínea del folículo piloso, que es de donde sale la raíz y el pelo crecerá mucho más grueso. Sobre todo, dale un respiro a tu pelo y dúchate solo cuando lo necesites. Utilizar una vez a la semana un champús intenso activos es una buena costumbre. Dejar de utilizar productos de Stalys durante unos días también. Y si me apuras, te diría que no usar ningún tipo de producto durante una semana no es ninguna locura. Yo lo hago mínimo una semana cada mes. Analizando los diferentes ingredientes de más de 70 productos, he seleccionado 6 para ti. Todos tienen una buena fórmula para cuidar tu cuero cabelludo. Escoger el que vaya contigo dependerá tan solo de tus gustos. Vital, de la marca Tecnia, de unos 28 euros por 150 mililitros. Es para ti si dispones un momento ritual a la hora de lavarte el pelo, ya que necesitarás aplicar y masajear antes del champú cada vez que te lo laves. Refuerza la biota del cuero cabelludo gracias al activo Biome Oleactif. Y tiene otro proveniente de la cúrcuma para estimular el grosor del cabello. De la marca Furter también tenemos Complex 5, que cuesta 25 euros por 50 mililitros. Un pre-champú que dejarás actuar de unos 5 a 10 minutos, una o dos veces a la semana. Si tienes el cuero cabelludo seco, esta es tu mejor opción, ya que se trata de un aceite. Después encontramos el Bone Building Pre-Champu Treatment de Coco & Neve por unos 25 euros para 125 mililitros. Y además de tratar las raíces, quieres hacer un stylish a tu cabello, esta es una buena opción, ya que se aplica en todo el conjunto. He escogido dos productos de Innersense, uno en formato serum y otro en formato exfoliante. Empecemos con el Heart Renew Daily Active Serum, que cuesta unos 43 euros. Ojo, este debe aplicarse con el cabello húmedo. Su verdadera ventaja es que al ser un serum, es más rico en ingredientes. Por cierto, os voy a dejar los enlaces de todos estos productos abajo en la descripción. El segundo, True Alignment Scalp Scrub, por 49 euros para 190 gramos. Si nunca te has exfoliado el cuero cabelludo, esta es una buena opción para limpiar las impurezas. Así tus raíces absorberán correctamente los nutrientes de los tratamientos que vayas a usar a partir de ahora. El que más me ha sorprendido por su composición es el Honey Infused Scalp Treatment de Jisoo, de 42 euros para 100 mililitros. Si tienes picor y no tienes tiempo para largos tratamientos, esta es tu opción. Lo aplicas durante la noche y al levantarte tendrás el pelo tratado. Solo te quedará ducharte. Aunque está enfocado para el picor, no te dejes engañar, su selección de ingredientes sirven para fortalecer todo el cabello. Y ahora la decisión está en tus manos. Dale un like, que el contenido te ha sido útil. Y te propongo dejar en comentarios qué problemas tienes con tu cabello. Y si veo que os pasa lo mismo a varios, haré un vídeo sobre ello. Ah, y que no se me olvide, échale una ojeada a esta lista de reproducción o a este vídeo de YouTube que te recomiendo. ¡Hasta luego!